Y bueno, ayer ya tuvimos la notificación de que fue aprobado el proyecto y ya comienza la etapa de llamada licitación para la construcción del edificio de la nueva escuela técnica de Colonia Carolla, con una inversión de 41 millones. ¿Dónde va a estar el nuevo edificio? Va a estar en cercanía de la Escuela República de Italia. Y algo muy importante, ya tengo el compromiso también de mi educación que en los próximos días se va a desanexar esa escuela técnica de la escuela madre, que era la técnica de Jesús María, y por lo tanto ya va a tener autonomía como escuela propia.